La Jurisdicción Sanitaria número 3 dio a conocer que en lo que va del año se llevan 797 casos de diarrea, cifra menor a lo reportado el año pasado y casos que no pueden aumentar si se toman las medidas necesarias para evitar esta enfermedad. El jefe de la Jurisdicción, Fabio Cortés Joaquín, señaló que cuando se tienen enfermedades diarreicas, lo más importante es atenderla, debido a que pueden llevar a la deshidratación y que sin duda la salud en especial del menor puede ser más grave si no se hidrata en tiempo y forma. Agregó que la diarrea puede darse principalmente por beber agua contaminada o por consumir alimentos en descomposición, por lo tanto pidió a la ciudadanía consumir agua potable, que en los hogares se acuente con una fosa séptica, en caso de que no se tenga drenaje, además destacó la importancia del lavado de manos. Asimismo, recomiendo que valoren el consumir alimentos en la calle, debido a que en ocasiones no se toman los cuidados necesarios para prepararlos. Además, resaltó la importancia de los menores de edad en vacunarlos para prevenir este tipo de enfermedades. Con estos cuidados, destacó el jefe jurisdiccional que se busca prevenir más casos de enfermedad, por lo tanto hizo un llamado para que los primeros síntomas acuden a su centro de salud para evitar complicaciones. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.